Ok, queridísima Lupita, queridísima Lolita, te van los dedos. Ahora sí vámonos con Chayá, ¿cómo estás? Goza linda, gozala. ¡Date! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Uh! No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Vamos a salir Vamos a salir Y te cuantas que ya me quiero un soltán Que ya me muero un desmorillo Que el humor ya me cambió Y tú por donde estás Que mi presión no me da Que nunca te vuelve conmigo Que tú no sabes que yo te necesito Como el pelo a la noche Que si tú no ves como estar Y todo es caro Me dice así Y el panda que es tremendo y pago Para unirme a tu vida Dime Sé que ser tu orero Poner el alma en el reloj No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser tu orero Poner el alma en el reloj No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Poner el alma en el reloj Me juego la vida por ti ¡Tien va! ¡Más de las mañanas! 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 Si quieres ser torero, con el alberto, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero, con un buen torero, te recuerdo la vida por ti. Si quieres ser torero, con el alberto, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero, con un buen torero, te recuerdo la vida por ti. Y sé que es el novedor